Bueno, ya han pasado ocho días desde que según el pastor Gabriel Ferrer de esta iglesia evangélica Berea iba a llegar Jesús y no pasó absolutamente nada, ocho días y no ha pasado nada, o mejor dicho, si ha pasado, pasó que hubo gente que hizo ayuno, pasó que hubo gente que se renunció al trabajo, pasó que hubo gente que vendió todas sus cosas, pasó que hubo gente que le entregó plata al pastor y pasó que el pastor se desapareció, imagínense lo bonito que es esto, pero entonces inmediatamente empiezan las reflexiones, uno diría, bueno, es que son unos incautos y la gente no puede creer en nada distinto a lo que le dice un pastor allí que le sale con cualquier rollo, ojo a lo siguiente, decíamos hace ocho días, en el mundo existen más de cuatro mil religiones y todas las religiones tienen más o menos una mecánica similar en la que hay un humano como ustedes y como yo, tan vulnerables y tan imperfectos como ustedes y como yo, que dice que es el enviado, que es el profeta, que es el que sabe cómo es la cosa y le empieza a decir cómo es la cosa a los demás y los demás pues le creen o no le creen, si siguen la religión supongo que le creerán más o menos la misma dinámica, entonces esto no es tan excepcional, lo de la iglesia evangélica verea, es excepcional porque puso una profecía demasiado pronto, la puso de manera que se pudiera verificar, no se verificó y ahí se acabó todo y todo el mundo dice entonces, bueno, como ya se demostró que Jesús no vino al mundo, entonces lo que termina sucediendo es que la gente claramente deja de creer en el pastor y claramente deja de creer en esas supercherías, pues ojo, no vamos tan rápido, ¿por qué? porque si hay algo que ha demostrado la historia de la humanidad es que la gente cree en cosas que le dicen, incluso cuando esas cosas van contra la evidencia que se encuentra cotidianamente en la naturaleza o que se encuentra cotidianamente en la vida, por ejemplo, aunque no sea exactamente una religión, aunque hay gente que ha dicho que es una religión, vean ustedes lo que pasó con otra cosa totalmente distinta pero impresionante en cuanto a la credibilidad de la gente y estoy hablando de el movimiento ese de teoría de la conspiración del QAnon que aquí tanto analizamos en este noticiero, los seguidores de Donald Trump que arrancaron por allá en el año 2016 y que en estas elecciones estaban todos listos con una doctrina que decía esencialmente el mundo está guiado por unos líderes políticos que son pedófilos y que son satánicos y aquí hay que luchar contra esos líderes, Donald Trump lucha contra esos líderes y el día de la posesión de Joe Biden no se va a posesionar Joe Biden, ese día Donald Trump va a declarar la ley marcial que es la ley que cuando hay guerra y va a arreglárselas para quedarse eternamente en el poder en Estados Unidos, va a mandar a todos los demócratas a arrestar y va a mandar a Joe Biden y a Nancy Pelosi a Guantánamo, eso era lo que decían los seguidores de QAnon y resulta que vino la posesión y vino Joe Biden y Joe Biden es presidente y Donald Trump está jugando golf en la Florida y estos personajes siguen existiendo y siguen estando por allí y siguen además reproduciéndose alrededor del mundo, ya hemos visto en movimientos de QAnon en Europa bastante, bastante multitudinarios y eso preocupa mucho, ustedes dirán no pero es que estamos hablando de poquita gente, ojo a lo siguiente, encuesta, cuánta gente cree en QAnon en Estados Unidos a pie juntillas 17%, 55 millones de personas creen en lo que acabo de decir y cuántos no saben si creer o no creer, otro 37%, 121 millones de personas más, por lo tanto, allá ustedes si creen, allá yo si no creo, cada cual que crea lo que sea, pero si tenemos que estar muy conscientes de que la gente puede agarrar cualquier conjunto de ideas, cualquier conjunto de creencias, cualquier predicador que le pase por allí o cualquier populista que le pase por allí y empezar a crear un conjunto de ideologías, creencias que le hagan pensar cosas que para el resto de la humanidad son absurdas, si hasta allí fuera todo, tranquilos, pero es que de allí se derivan acciones o vender las cosas o perder el empleo o darle la plata al pastor o en su defecto votar por el uno, votar por el otro y empezar a hacer un movimiento de supremacismo blanco, en cualquiera de los dos casos uno político y otro religioso, está en juego la misma credibilidad de la gente en cosas que se demuestra a la larga, que no tienen asidero, pero la gente sigue creyendo